Es un tipo de artificio de la política, de vuelta quieren aprovechar una circunstancia que ha sido administrada judicialmente como corresponde, con gente que efectivamente fue presa por una denuncia que hizo la municipalidad, con lo cual entiendo que una parte de la oposición, no toda, pero una parte de la oposición, trata de aprovecharse de cada ocasión que puede para figurar más políticamente. Confío que el debate legislativo va a terminar resolviendo qué sucede con eso. Siempre que han tenido preguntas o cuestiones, las hemos clarecido, somos uno de los gobiernos más abiertos y transparentes de la historia de Pilar, vamos a seguir en esa misma línea. ¿La señora tiene que ver con eso? Mariela cumplió un ciclo de gestión, como ya nos había adelantado, tiene su vida, su familia está en per camino, quiere volverse a per camino, le pedimos hacer una transición ordenada y venimos, como saben muchos de ustedes, en septiembre empezamos esta investigación con la justicia y la verdad que no la queríamos dar a conocer hasta que estuvieran presos todos los que tenían que ir presos y se pudiera entender el impacto que tiene esto también afuera del hospital y afuera de Pilar, porque evidentemente hay gente de otras provincias involucradas, gente que está en el extranjero, y eso es lo que está llevando la justicia y por suerte, tengo que decirlo, con celeridad, con idoneidad y con mucha capacidad de dar respuesta a una problemática compleja y difícil. El combate a las mafias requiere de mucho trabajo adecuado de la justicia y de los organismos respectivos, en Policía Federal y en las Fuerzas Federales. La pregunta es por qué surgió ahora, no antes, eso es lo que se preguntan los vecinos que están preocupados por esta situación que ocurrió hace 5 meses. Porque fue al impreso y la verdad que si surgía antes podíamos haber perdido de evitar que estas cosas sucedan acá o en cualquier otro lugar de la Argentina. La verdad que se dan a conocer una vez que la investigación cumplió con una etapa y la verdad que tiene que seguir esa investigación en, como digo, otras provincias y en el extranjero para que efectivamente se entienda todo el entramado. No es fácil, una organización que falsifica documentos, que puede mover personas de un distrito a otro o de un país a otro y la justicia está trabajando muy bien en eso, con lo cual no puedo comentar mucho más sobre los alcances, pero recién se da a conocer cuando la partera termina siendo presa. Entonces antes de eso no tenía sentido porque había que evaluar todos los vínculos con los equipos de trabajo, había que investigar hacia atrás también si había habido otros casos o no o si esto es un caso aislado. Y en eso, de vuelta digo, la justicia trabajó con mucha idoneidad y celeridad. ¿Tenía muchos años de antigüedad la partera trabajando? Diez años, así que con lo cual viene de las gestiones anteriores y creo que nuestra tarea es apenas nos enteramos de cualquier hecho irregular, ilícito, tenemos la obligación de trabajar con la justicia para que se esclarezca y se condenen los culpables y que no mezcle eso y por eso es importante decirlo en todos los medios. La honrosa reputación que tienen muchísimos profesionales, médicos, médicas, enfermeros y profesionales que trabajan en el Meissner y que día a día, por no solamente su tiempo sino su corazón y su vida, para que efectivamente podamos cuidar lo mejor posible a las madres y a sus hijos, son más de 4.000 que nacen todos los años y que van a haber todavía mejores condiciones cuando logremos en los próximos años la mudanza a la nueva maternidad. La mamá salió con el bebé del hospital o fue robado el bebé desde el hospital. No, 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 por eso cuando uno dice robo de bebé hay que ser cuidadoso, es una frase que usa más a veces la oposición para tener una discusión. Acá lo que es una madre que dio biológicamente a luz a una criatura de su propio cuerpo y que después de haberlo dado a luz decidió entregarlo con una identidad falsa. Eso es como está caraturado el expediente y como está siguiendo la justicia del trámite, con lo cual casi se parece más a un bebé por encargo, ese bebé no ha tenido derecho si no hubiéramos hecho esto a saber su identidad real, con lo cual en eso se está trabajando y ojalá podamos combatir a esta mafia como combatimos las mafias que también tratan de invadir los barrios con droga y que también han estado presentes en los últimos años y tenemos que efectivamente dar esta pelea todos juntos. ¿Se puede saber si dentro del hospital hay más profesionales involucrados o es solamente la partera que ya está presentada? Hasta ahora solamente con toda la investigación que ha hecho estos 5 meses la justicia no pude identificar otras personas involucradas dentro del hospital o en los vínculos más directos, así que ojalá de vuelta sea un solo caso y que lo hayamos agarrado a tiempo, pero tenemos la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias. Gracias.